Muy buenos días y hola a todo YouTube Y a ti Nora también Y a ti buenos días Que ya te venés aquí Mira No tengo más que dar Gracias, gracias, gracias Por la acogida del nuevo canal Ha sido una cosa, a ver Vais a decir, la tía que estás herida Que me da igual, que es lo mío Eso de que en media hora Porque fue más Sí, bueno, vamos a decir, en una hora Que consiguiéramos el objetivo De los mil suscriptores Mira Y hombre, y ha seguido, ha seguido, ha seguido Ahora vamos a por las Cuatro mil horas de visualización, que son más complicados Yo lo sé porque son vídeos cortos Podéis verlos muchas veces Están por aquí los vecinos de Oro, lo escucháis Y estoy de verdad encantada Si ya ha habido alguna Ay, qué risa, yo de verdad Es que me encanta eso de trolear al troll Que ponía en el vídeo De cómo hacer una cama, y ponía ella Pues vaya tontería Ha descubierto América Y le contesto yo No, 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 no Mira, América lo descubrió Cristóbal Colón Y le pongo la referencia De la Wikipedia Digo, mira, aquí tienes el enlace Leche, si ya sabemos De qué es el canal Hay algo que me ha tocado mucho A la moral El comentario de una persona Que me dijo que Me dijo algo así Es que ya no me acuerdo Porque tuve tantísimo No sabéis los mensajes que yo tuve Tanto por un canal Como por el otro Como por Instagram Porque después puse en el Instagram Que lo estaba celebrando Porque estaba, vamos Pero como las locas Pero qué pasa Los coches pitando y todo Eso que vienen a celebrar mi canal Espérate, voy a subirme A ver qué está pasando Que yo estoy muy curiosa Qué locura El butano ¡Viva la vida! ¡Oe! Que me gusta a mí Vivir en la vida A mí es que no me gusta Vivir encima de la montaña De verdad Quiere que te diga A mí me gusta la vida Pues lo que os estaba diciendo Que me cogí así más sensible Porque dice Una persona me dijo Que había perdido a su madre Hacía unos años Y que me seguía mucho Y que muchos consejos Le habían servido muy bien Y que a este canal le gustaba Uy Estas cosas ya sí que te tocan la fibra Bueno Yo espero Que sea Didáctico Cuanto menos Y Otro que me había dicho No, Alicia Lo de la cama Mejor poner almohadón Dice, no sé Y otra chica dijo Yo también lo había pensado Sin problema Que yo no No tengo Ya lo digo No tengo una titulación De Oficial experta en madre Y labores del hogar O labores técnicas Ni nada de nada Que como dije allí Que cada maestro Tiene su brillo Y todos los comentarios Que puedan aportar algo En ese canal Como en este Por supuesto Son bienvenidos No es decirme Una cosa es que diga Tía Lo estás haciendo fatal Se hace así Y otra cosa es decir Yo lo hago así Ah pues muy bien Muy bien Porque a lo mejor A otra persona Le viene mejor Hacerlo así Si eso es como tú Creas comunidad Tanto en un canal Como en otro Cuando tú comentas Es para aportar Tú tienes que comentar En un canal Lo mismo que Si me estás viendo A la cara Tú si me ves A la cara Me dices Las burras Que me habéis soltado Alguna vez Supongo que no Porque bonito no está Pues así más o menos Tienes un poquito De entendedera Y ahora estoy Creo que voy a grabar Un vídeo Para ese canal Uno que me han pedido Mucho ya Y como me es fácil Hacerlo Tengo un montón de vídeos Oye es que aquí suena mucho Estoy ahora Pues nada Pues estoy haciendo Labores de la casa Y esperando Porque Emi me dijo Que hoy igual Cuando venía de trabajar Que nos íbamos a ir Al centro comercial Picábamos ahí Lo que fuera Porque yo os digo Que de la comida De la última vez Que salí a comer Yo todavía estoy llena De hecho me quedaba ahí Del huetaca Que por cierto Tiene que venir hoy también Me quedaban Las entrañas Con patatas Yo no tuve valor De comerme eso Yo me hice Unas gambitas Al ajillo Con un poquito de pulpo Y eso fue lo que comí yo En dos días Porque es que yo estaba llena De todo lo que comimos Pues ahora estoy esperando Que me llame Y si dice Día centro comercial Pues vamos Y si no Pues ya haremos otra cosa Pues no me ha dicho Nada todavía Emi Estoy borrosa Me estoy tomando Por la mañana Las pastillas estas Que me vinieron En la caja de disfrutador A ver si es Emi No Esbaldo Mi hijo Un aceite como de omega 3 Que ponía que era bueno Y tal Y como 20 euros Nada más esto Pues me las estoy tomando Por la mañana Aparte de las mías también Que ahora también Que es la época Octubre Noviembre Que se cae más el pelo Que también tomo estas Que me lo preguntáis Yo lo pongo En internet En Google En San Google Y donde sale más barato Pues me las tomo Yo tomo las de De 45 Porque tengo más de 45 Aunque no lo aparente Y estoy viendo el vídeo Que dejo en la pantalla final Que es de las navidades De 2017 Al 2018 Y era cuando mi hija Estaba viviendo En el piso de estudiantes Y me acababa de decir Que esa navidad No nos la iba a pasar Con nosotros Porque se iba de voluntaria A un campamento Con gente Con capacidades diferentes ¿No? Se dice así Y digo Hay que ver Lo que no esperaba Esa navidad Claro Yo ya lo sé Y vosotros muchos Que me seguís También lo sabéis Esa navidad Celebramos la navidad Primero con Gina Luego nos pilló La operación de Julio Que de verdad Que yo lo pasé fatal Yo no lo decía Por no Pero Cuando yo lo vi entrar Muerto Muerto Mira Yo me Eso de verdad A mí me causó Una impresión Que yo esa imagen La tengo grabar Que él siempre me decía ¿Por qué no lo grabaste? Digo Porque no me parecía bonito Después pensé Bueno una foto Para que él se hubiese visto Pero en ese momento A ti lo que menos se te ocurre Es grabar Escucha Fíjate tú Que casualidad Sabes Me recomendaste Y la serie Eat Se llama Así somos Que está en Amazon Prime Me está encantando Porque es así como De vida cotidiana Americana Claro Y en épocas paralelas Me está gustando muchísimo Y ayer estaba viendo Un capítulo Que la chica Se va a operar De obesidad mórbida Y le estaban diciendo Que era muy importante Vamos a dejar el estómago Dice Esto se lo estaba explicando A ella Pero es que es real Porque a mí me la han explicado Igual el médico Si tienes que comer esto No te vas a meter un dulce No te vas a meter un refresco Porque es que no puedes Porque las consecuencias Que son Pues son vómitos Encontrarte más Diarrea Una serie de cosas Que tú no puedes A no ser que Claro Ya después le vayas Dando de sí Al estómago Y luego es muy Muy importante Porque cuando te operan Los nutrientes No se No se asimilan igual Y es muy importante Ya Unas vitaminas De por vida Ya pero no vitaminas Como las que puedo tomar Yo De estas del mercado Una no Ya un complejo Vitamínico De farmacia Y aparte también Para el pelo Porque eso Afecta mucho Al cabello Y se te cae Y se te vuelve más débil Entonces ya De por vida Tienes que tomar Un complejo Vitamínico Bueno Y también para El cabello Y luego hacerte Tu analítica Y tus seguimientos Cada 5 o 6 meses Porque es muy fácil Que si no sigues Esos pasos Puedas sufrir De Ostoporosis Anemia Ya son ciertas Complicaciones Que es que esto No es Pum y viva la pepa No Esto después Tiene un seguimiento Que es una operación Tuf ¿Sabéis? Pues mira Lo estuve explicando Ayer En la serie esta Y tal Y como lo explica La serie Así lo escuché Yo del médico Y bueno Y esa navidad Luego además Tuvimos Una pérdida familiar Bueno Es que fue terrible Pero bueno Yo lo estoy viendo A ver como me lo tomaba De verdad El vídeo de hoy Es súper divertido Porque fui a casa de Gina Al piso de estudiantes Y ahora con el canal Como estoy tratando De esas cosas Que decía Mira Porque le hice la compra Digo Mira Con un litro de aceite Ella tiene Claro Normal Ella tiene con eso Pues bueno Voy a ver si me dice algo Emi Y si no pues Estáis viendo por aquí el foco Sí Que voy a grabar Un vídeo Uy le he hecho Que iba a hablar Y me están llamando ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah vale! Un paquetito en el ascenso Es que justamente Acababa de De terminar De grabar el vídeo Mira que tengo aquí El foco encendido Y todo Vamos a apagarlo Que esto gasta mucho Os podéis imaginar De lo que va el vídeo Bueno Se verá próximamente Pero es que me ha llamado Que me han dejado algo Ay voy a coger la mascarilla Que tengo que salir Al ascensor Que me lo pone Al ascensor Ya está Vamos que me pongo La mascarilla Porque como voy Al ascensor Por si me encuentro Con algún vecino Venga No me toco nada Un paquetito Que ilusión me hace A mí Yo desde chica Salía siempre A mirar el buceo Estaba pendiente De que llegara Ya ves tú Antes Que para que te llegara Una carta Para mí siempre Me ha hecho mucha ilusión A lo mejor Es que No sé Como no sabía Quien era mi padre A lo mejor Era el subconsciente Que digo A ver si Un día me he buscado Algo Que ahora mira Ahora me estoy yo Replanteando Porque Gina A veces tiene muchas preguntas Gina le gustaría saber Quien es su abuelo De donde viene Pero madre mía Como busco Es complicado Es complicado Porque Uff Tengo algunos datos Pero Es complicado Porque estamos hablando Del año 66 Los datos que yo tengo Vamos Yo no soy del 66 Soy del 67 A ver Y la Nora aquí Pero Nora Que no es para ti Pero es que Es que es muy curiosa De verdad Esto que es Ay la madre Que lo trajo Hablando de mascarilla Espérate Me la voy a poner Encima de la otra Porque esto hay que lavarlo Aunque ya lleve Muchos días metido ahí Yo que sé tío Ya está una paranoica Mira ya Ya tengo parte del sueño Que yo digo Que un día Me gustaría desfilar Con un traje De Star Trooper Me lo he puesto bien Si está bien puesta ¿No? Si Es que tú miras Mi baby Yoda La máscara Ahora de los Star Trooper Día sí Día sí Día no Me llegan cositas Ay Dios mío ¿Dónde estaría usted? Bueno pues Que yo también Estoy esperando Que venga hoy En Huetaca Que hoy viene también Caja grande Madre mía Que bien me está viniendo Ay la compra Que tengo que hacer la compra Si es que es eso Mira que estoy alargando Hasta más la compra No sé Que con todo lo que viene De cajitas y todo Pues es lo que es Al final Yo ahorro Gracias a vosotros Y ahora toca un poquito De edición Hasta la hora de la comida O hasta que me llame Emi Buen lunes Yo voy donde sea Sí Hay comida Tengo que estar a las dos Pues si tienes que estar a las dos Más rápido que esto Mira hijo ¿Te has visto esta frase? Yo voy donde sea No me ves que no paro Madre mía Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? A ver lo que quieres Sorsa Yo no sé si esto lo pides Sorsa Sorsa es una carne Que está muy buena Ese sí fui yo Este sí fuiste tú ¿No? Pues aquí tienes una opción Deja eso ahí Me voy a comer eso Ternera la brasa Que es muy buena también Pero es con acompañamiento Canelones gratinados Que esto me parece Que lo pidió tu hermano Pollo a la sidra Me parece que lo pidió Sergio No fui yo ¿Ah tú también? Secreto con mojo verde Esto lo pedí yo Albóndiga A la española con arroz Que creo que lo pediste tú O Sergio No sé Puedes seguir yo Dos Lo habéis pedido Porque hay dos Entonces ¿Qué vas a comer hoy? Es más que en cheese Seguido probarlo Y colifloco jamón Que lo pedí yo Que soy muy buena Y me porto muy bien Que es que estoy Colifloco jamón Nene Que estoy empachada Yo ya del otro día Que estoy empachada Del otro día Del hinchón De comer que viví Que tengo todavía Aquí las entrañas Y me dijo Sergio Que esto también era mío La pasta al pesto Que la pedí Pero bueno Que eso también Lo podéis comer vosotros ¿Me cuentas la vida mía? O a ellos A todos en general ¿Qué vas a comer? Esto ¿Eso? Pues venga Vamos a darle Esto es Esto es muy fácil Ah si esto es un plato único Mira Posiblemente Pues cuatro Uy Estos son cuatro minutos Nene Cabri Viene todo ahí Cuatro minutos Tiene que eso Macarrones Yo creo que esto Tiene que venir Y le falte como la última cocción Porque esto no sabe a recalentar Pues mira cuatro minutos Niño pues en cuatro minutos Tienes tu comida ¿Qué te parece tu madre? No lo grabo Porque está mi niño Ya sabes como está Es que niño Yo no sé que te vas a poner malo Que estamos en invierno Que no me pongo malo Mira Dice que le da el olor Como los macarrones anchistes Eso que comen los americanos Pero a mí me huele como a setas Pero esa si viene una buena ración Bueno pues listo Yo ahora Mientras que él está así Yo sigo editando Porque es que si no No avanzo ¿Vas a probar mamá? A ver Pruébalo Pero si es que hasta ahora Os ha gustado todo El que no te gustó Ah No me gustó tanto El mojopicón ese ¿Te lo comiste la patata mezclada? No me gustó el mojopicón Uy pues a mí sí me gustó muchísimo El rojo Y el verde no lo he probado Que es el que me ha venido ahora Bueno pues yo voy a seguir editando Que por cierto Que me ha llamado Aime Es que es esto Como el centro comercial Cierra a las seis Hoy también tenían sus hijos Bueno sus hijos Su hijo Como tiene ahí familia Tenía cosas que hacer Digo no nena No te apures Digo vamos a ver Y al centro comercial Para pasar el rato nosotras Es cuestión de que Yo por ejemplo Me vaya a la una Tú termina de trabajar A las dos Nos vemos allí Tapeamos cuatro cosas Y ya estamos activas Y ya nos vemos Lo que queramos ver Por ejemplo Comer Irnos a las cuatro Y a las seis cierran Es que no Es que tampoco yo no me voy a ir Con el bocado No 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 Prefiero hacerlo de la otra manera Así que lo vamos a pasar Para otro día Voy a seguir editando Y es que ahora es que escucho la puerta Ya estás tú aquí Sergio Pero me has dicho Una hora antes Y ahora es una hora antes Ahora es una hora antes ¿Y tú qué haces tan veraniego? Así cerquito haces Sí, eso está bien Me he quitado la chaveta Le tengo la mochila Pues mira Te vas a cruzar con tu hermano Y esta que está ahí Claro Que todavía no se ha ido Sergio ¿Qué vas a comer? Yo no tengo ni hambre De verdad Yo estoy en pasta Desde el otro día ¿Cómo que te lo voy a comer ahora? Porque yo ¿Cómo voy a decir eso? A ver ¿Por qué hay tantas cosas hoy? ¿Por qué ha venido? Coliflo con jamón Eso es miércoles La coliflo con jamón Canelones gratinados Ay, yo no sé qué comer Uy, estoy a contra luz No sé qué comer De verdad ¿Esto cuánto es? Tres minutos Me voy a comer yo al final Lo de la salsa Este plato Lo hemos cocinado Mira, escuchábamos Rock and roll De Zeppelin Como tú vas a comer pasta Me voy a comer yo también Esto para que la pruebes Ahora que estoy contigo Tira de aquí Como se pide Por fin Ah, espagueti Me gusta más la carne Pero es que estoy de la carne De verdad Del otro día Mira La pasta al pesto Ponía que Solo se calentase la pasta Que la salsa no Y entonces yo ya lo he mezclado ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿La has probado ya, no? Sí, madre Que es de carne, ¿no? Sí, madre ¿Qué tal? Está bueno, madre ¿A ti hay algo Que no te haya gustado? Las entrañas esas ¿No te gustaban? Pero como que están Muy fuertes para mí Es el por la salsa El chimichurri Que es muy fuerte A lo mejor Al Chavir ha pasado Con... El otro día igual Con otra Pues yo voy a probar esta A ver Tiene como una bicholilla O algo Es al pesto pone Uff Para mí este plato Una barbaridad, ¿eh? Está bueno Sabe como en un restaurante Italiano Está bueno Pero esto es mucha cantidad Para mí, ¿eh? Mira Ya he comido Mira Esto es muchísimo Por Dios Yo no me como todo esto Ni loca Esto es un mal vivir Espectacular, ¿eh? La pasta esta de restaurante La he comido al final Le he dado una poquita Porque a ellos Se echaba para atrás Porque ponía vegana Pero Espérate Es que no sé lo que tiene Mira De verdad Espectacular Un sabor De restaurante Pesto vegano Aceite de oliva Agua Tofu Piñones, claro Los piñoncitos Era lo que notaba yo Que digo Uy, qué rico, claro Uy, qué bueno Albahaca Salsa de soja Sal Ajo Confitado Claro Y es lo que le da El ajito confitado Y zumo de limón Tomate seco Y el espagueti Con razón Era el piñón Lo que yo notaba Digo Qué sabor más rico De verdad Espectacular Recomendado Esto se llama Pasta al pesto Veggie Esta es la sesión de vegano Mamma mía Qué bueno No te rías Porque tú te lo has comido entero Tío Mamma mía Mamma mía Los italianos entenderán esto Como podréis observar Porque no he grabado más Se pasan las horas en un volado Acabamos de venir De sacar a las perras Ahora me voy a poner yo A cambiar una bombilla Que se No se enciende Esta de aquí Voy a ver cómo es Vamos que esto no tendrá Ciencia Supongo que será A ver Bueno y yo qué hago con la mascarilla Hablando con vosotros A ver Si lo veo por aquí Ah vale Son dos bombillas Vale Están aquí A ver Más que nada Para mirar el casquillo Esto sí que tiene porquería Ahí dentro Una noticia así De estas que no tiene solución De una persona Cercana Y bueno tampoco ya ha dado El día para más La verdad De estas cosas Lo único que se puede decir Lo que siempre digo Que vivamos el momento Y que aprovechemos Todo el tiempo posible Con las personas Que queremos Y que no nos quede Nada por decir Y nada por hacer Porque luego cuando se van Es cuando decimos Ay Si lo hubiese llamado Ay Si hubiese estado más Ay Si le hubiese dicho esto Hay que aprovechar El momento Siempre lo digo Y bueno Esto ha sido El vlog de hoy Os he enseñado un poquito Lo que es mi Mi media mañana Trabajando Lo voy a dejar aquí Os doy las gracias Muchísimas gracias Tanto por el apoyo aquí Como por el apoyo En el otro canal Seguimos Que no sé Cuál toca Ni lo voy a tocar Porque tengo las manos sucias El ordenador El vídeo de la pantalla siguiente Que es que estamos ya Con los vlogs más De hace dos años Yo ya mismo Me pongo a hacer la intro De la de este año Cortita Lo prometo No sé el que tocará Si lo queréis descubrir Igual que yo Pues ya sabéis Ahora cuando salga por aquí O por aquí Le dais y lo pincháis Y lo vemos Y si hay algo que comentar Me comentáis Que aunque comentéis En esos vídeos antiguos A mí me llegan igualmente Los mensajes Y los leo Así que nada más familia No me toco Mil besotes Muchísimas gracias Por estar ahí siempre Gracias por vuestro apoyo Lo vuelvo a decir Por ver el vídeo De hace un par de años Y el último de ayer Por si lo perdiste Chao chao Y corta Chao 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 chao